Continuamos con las lecturas de resolución en torno a la juramentación del Gabinete Ministerial. Presidente de la República, Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! Señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del Ministro de Estado en el despacho de salud que le confío? Por la memoria de mi madre y por las poblaciones vulnerables de nuestro país, ¡sí juro! Si así lo hicieran, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Muy bien, tenemos a una nueva Ministra de Salud, se trata de Rosa Berta Gutiérrez Palomino, quien hasta ahora último desempeñaba el cargo de Directora General de Dirección General de Operaciones en Salud.